hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis estamos ya preparando los pajaritos y hoy quiero enseñar uno de los mejores trucos para los faros de canto yo creo que ni mucho de lo que están con canarios de canto saben este truco pero vamos allá como modificar el canto de un canario mejora el canto del canario esto para todos los paros de concursos de cantos roles timbrado malinois o molino y le viene bien lo que hace es suavizar el canto del paro se revela una bomba uso más suave y mejor es por fin corto aquí y empezamos pues bueno voy a poner lo que necesitamos para la fórmula secreta una olla obviamente para mejorar canto a dos litros de agua no dejará agua normal tomillo miel y tres buenos limones ponemos fuego y ya como siempre digo mi canasta para que todos todos juguemos la misma liga y ayudarnos entre todos yo sé que como siempre he dicho en mi canal no hay secreto por eso muchas veces me toca los kinder sorpresa que digáis que secreto que gane uno que gane otro como en el anterior vídeo no hacen yo a mí me da igual quien gane a mí lo que considero la participación y el que me conoce bien ya sabe yo como soy tenemos ahí fuego que hacemos ahora cuánto de tomillo cogemos qué tomillo una cucharada es que es muy difícil grabar ya con aquí porque así me veis mejor aquí con ellos tomillo tomillo una cucharada de tomillo bien una cucharada de zopera de tomillo ahí como siempre yo con esto que digan yo no estoy teniendo ningún producto yo creo que intento en mi canal ayudar a todo el mundo que todo el mundo tenga las mismas posibilidades miel da igual la marca miel a los dos litros de agua tres buenas cucharadas de miel una 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 dos dos es más este enjuague vale para uno también me y la tercera ahí ahora como siempre colamos no 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 aunque no lo creáis para la voz de uno mira me diré me diré que asco mira a la garganta de uno viene bien esto es artesanal cien por cien y la fina le quitan unos dolos de garganta que más natura posible miren pues en fin colamos y ahora lo muestro como se lo añadimos el paro pues aquí estamos pues el proceso es el agua se la tiramos y le echamos el agüita obviamente que está fría se me ha pasado no pasa nada hace un muy buen día lo ponemos ahí lo dejamos aquí durante un tiempo eh que beba que coma que está ahí el pajarito y se le suaviza mucho mucho la voz eh muchísimo la voz otro es igual lo mismo y le echamos una pastillita de regalí de juanola de toda la vida ahí también le suaviza mucho el cante en fin señores yo todo lo que sea lo muestro por eso os digo es más este truco lo podéis hacer todos comprobarlo a ver si es mentira o verdad y yo no gano nada con esto lo que quiero es que sepáis todas las cositas que hay intento siempre ayudar con todo el buen corazón del mundo eh con toda la buena fe y espero que os guste y si lo pruebas darle a like eh un gran saludo y hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube un gran saludo hasta luego timbreito dile adiós adiós